En Universidad Westhill, nos ocupamos de la salud mental, la sensibilidad humana y social frente a los problemas y las necesidades de la comunidad. A través de nuestra Escuela de Psicología, buscamos sumar esfuerzos para atender los problemas psicosociales que afectan hoy a nuestra sociedad. Te ofrecemos planes y programas de estudio apegados al rigor académico que exige el estudio de la conducta humana. Nuestra academia cuenta con reconocidos especialistas en diferentes áreas. A lo largo de la carrera, podrás adentrarte en diferentes esferas del estudio, como lo es la neuropsicología, en áreas como el lenguaje, la psicomotricidad y la activación de conductas, entre otras. Además, durante tu estancia en la Facultad de Psicología de Westhill, podrás realizar prácticas profesionales desde el primer cuatrimestre. Al egresar de nuestra licenciatura, podrás desempeñarte en Escuela de todos los niveles educativos, públicas o privadas. Centros de salud, hospitales. Empresas, brindando capacitación y asesoramiento. Organismos gubernamentales. Centros de educación especial, laboratorios de investigación. Guarderías, asilos. Centros penitenciarios, centros comunitarios. Centros de intervención en crisis. Realizando evaluaciones e integración de baterías vocacionales, laborales y o personales para diagnóstico. No lo pienses más. Ven y conócenos. Contamos con instalaciones adecuadas para tu desarrollo integral. En Westhill, estamos seguros que somos la mejor opción para ti.